Cormandalena junto con Corpo Cesar están organizando, buscan crear conciencia, pero igualmente quieren una retroalimentación de las problemáticas frente a los gestores que supuestamente están causando problemas en la siena de Zapatosa. En entrevista a algunos moradores de la siena de Zapatosa, de la cual sustentan su recurso diario, ellos están preocupados por la contaminación. Ellos aluden que hay diferentes medios de comunicación en la cual siena de Zapatosa está en peligro. ¿Qué hacer frente a esta problemática? Bueno, yo creo que las acciones son muchas y una de esas es este foro que estamos realizando el día de hoy. La siena de Zapatosa ya cuenta con el plan de manejo y ese es un avance muy importante porque a través del plan se han priorizado acciones que van a contribuir a disminuir esa contaminación. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo hoy. Unir a los actores, tanto a la comunidad como a aquellos que pudieran contaminar, como a aquellos que tienen control y vigilancia sobre el tema y ponernos a trabajar en acciones alineadas, aportando recursos que puedan contribuir a disminuir la problemática. Muchas veces aquello que no origina un recurso o una utilidad inmediata, pues se tiende a dejar a un lado, pero esto atañe a una problemática que afecta no solamente al Cesar sino al Magdalena. ¿Qué tan demorado estamos o qué tan eficiente estamos siendo frente a la problemática? Pues el tema de saneamiento en general es un tema complicado porque es un tema que implica, como usted bien lo menciona, recursos y no siempre se disponen de los recursos. De acuerdo a la normativa ambiental vigente, la ley 99 establece que está en competencia de los entes territoriales el ejecutar todas las obras e implementar todas las obras que garanticen ese saneamiento. También le corresponde a las corporaciones autónomas regionales velar y controlar porque esto se cumpla. El problema, como usted lo menciona, pues lamentablemente no se puede abordar tan rápido cuando hay otras prioridades de seguridad, de salud, de educación, de inversión en las regiones. Y pues lamentablemente muchas veces esto como se lo lleva al río, pues no es un problema que se pueda localizar en un sitio y que pueda ser tan evidente. Digamos que la acción de depuración que ejerce el río es una ventaja en muchos casos para estos contaminantes. El río, incluso lo podemos ver en el caso de la cuenca del río Bogotá, el río Magdalena tiene la capacidad de depurar parte de esa contaminación y es por eso que aguas abajo algunos municipios toman y hacen aprovechamiento de esas mismas aguas. Entonces, en estos temas los recursos son una parte importante, pero también, digamos, ese servicio ambiental que ejerce el río de depurar hace que el problema no se agrave tanto y que su intervención no sea en el corto plazo sino a largo plazo. Pero eso no quiere decir que no se tomen medidas. Nosotros desde Cormagdalena por lo menos tenemos el plan de manejo de la cuenca Magdalena-Cauca en la cual hemos priorizado acciones en temas de calidad de control de contaminación doméstica, agropecuaria e industrial y se propone por cada municipio, por cada departamento, por cada corporación unas acciones que deben implementarse a 2019 para contribuir con la disminución de este tipo de problemas. Obviamente se requieren recursos y que haya apoyo de los involucrados, pero pues por lo menos hay una planificación ya establecida.